Esta es la casa de España de Brasil. Bueno, no esta. Toda esta es la casa. Y esta es la crianzada que juega a fútbol. ¿Cómo se llama vuestro equipo? ¡Casa de España! ¡Casa de España! ¿Y quién es el campeón del mundo de fútbol? ¡Brazil! ¡Brazil! ¿Y quién es el campeón del mundo de fútbol sala? ¡España! ¡España! Muy bien. Yo voy a enseñarles a estos chavales cómo hay que hacer para hacer grandes estrellas de fútbol. ¡Hola, chicos! ¿Jugamos un partido? Yo os enseño todo lo que sé. Tenéis que estar en forma. Esto está chupado. ¡Hot! ¡Hot! Este país es Zaragoza. Son la de la Zaragoza.